¿Qué pasa si el padecimiento se ha completado en forma espontánea? Como tal el padecimiento en sí no. Como es un problema de un desarrollo que aún no se ha completado, tarde o temprano se va a completar en forma espontánea. Es decir, se le avisa a los familiares del paciente que este problema puede repetirse si existe el mecanismo. O a veces le ocurre al niño en forma espontánea al caer, sujetarse de algún objeto o simplemente poner la mano en la extremidad en extensión. Esta situación puede también resolverse en forma espontánea. Esto es sin la ayuda del médico. Eso es excepcional, pero llega a pasar. Incluso hay quienes solicitan estudios radiológicos, que no es lo rutinario, en lo personal no convenimos en ello, porque esos estudios solo son auxiliares. Si se sabe del mecanismo y no ha habido un golpe real, un trauma real que haga sospechar una fractura, es preferible no hacerle ningún estudio. Se hace una pequeña prueba y esto nos brinda lo positivo del problema y entonces se actúa. Si se resuelve, pues topen en esa situación. No se inmoviliza. El inmovilizarlo es criterio del médico que lo atiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!